El libro del Deuteronomio Hablo Moisés al pueblo diciendo, esto dice el Señor, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy, tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán. Pero al tercer día, resucitará. Y decía a todos Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz cada día Y seguirme Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Y así ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Te pierdes